Salud Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar a tu No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti